Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo video más de la campaña de Assassin's Creed Valhalla Y ahora si vamos a continuar esperando que ahora si ya acabemos esta parte de Jutlenheim el día de hoy Me encantaría ya acabarla, porque pues si, ya ahorita, ya quiero acabarla gente, ya No es por nada, o sea créeme que lo disfruto, el juego está muy bueno Pero ya una parte de mi ya quiere que el juego se termine, ya quiero jugar, o jugar otra cosa, o subir otra cosa ya al canal Porque la neta ya, es que no se, por ejemplo ahorita tengo también el Immortal Phoenix Rising Me encantaría subirle, el problema es que ahorita ya estoy como que un poquito harto de los juegos de mundo abierto Ya he estado subiendo juegos demasiado largos, por ejemplo ahorita pues estoy subiendo a la fecha que esto está Pues está Assassin's Creed, también estoy subiendo Cyberpunk Y o sea estoy jugando por un juego de mundo abierto y ya necesito como que algo un poco más relax, un juego que no sea tan largo Porque en Immortal Phoenix Rising, o sea se supone que si me voy por la historia principal únicamente me tardaría entre 20 a 30 horas creo Y la neta ya ahorita quiero darle un descanso al canal de campañas tan largas saben, o sea A lo mejor sin Immortal lo empezaré a subir este en enero Pero, pero les digo ahorita quiero subir algo un poquito más corto, algo que no me lleve Casi 50 videos, o sea porque ahorita con este vamos como en el 42, 41, 43, no estoy seguro Neta ya necesito una campaña que no sea tan extensa gente, ya, o sea les digo no me lo tomen a mal Me encanta el juego, el juego me está encantando y me estoy divirtiendo Bueno, pero ya necesito una campaña que me, que no me tome tanto tiempo para, o sea necesito jugar ya otro tipo de juegos Porque ahorita les digo a la fecha pues como sigo jugando Assassin's Creed También sigo jugando este, Cyberpunk, igual con Cyberpunk, puede que el juego no esté lo mejor No esté lo mejor posible gente, pero de que es divertido, me está encantado de un juego, me está encantando, o sea la historia La historia, la jugabilidad, el juego me está encantando, o sea les digo Ojalá y hubiera llegado el parche de Series X y de PlayStation 5 a la par Me hubiera encantado porque pues, o sea el juego no se ve mal, con Series X se ve bien Pero pues obviamente no, pues no es lo que uno quisiera, ¿no? ¿Quieres cuentos? Me gustando a la parte de Series X y de PlayStation 4 a la parte de Fantasy X y de Medium para mi pueblo, Loki, para Aesir, para Vanir, para todos Asgard. Pero no para Jotnar, no para mí. Tú dejaste Jotnar into Asgard. Muchos muertos, todo así que pudiéramos en tu hijo. Él no estaba seguro aquí. Ellos sabían lo que era y sabían lo que era. Just como tú. I swore a ti que no lo haría. Eso es verdad. Eso es verdad ahora. Pero ¿cómo se va a caer en ti, sabiendo que a matar mi hijo, se va a descargar tu espíritu? Llegarlo, Harvey. Llegarlo, Fenrir, o lo juro, te voy a matar aquí y ahora. Tú estás en favor, Trixter. Y tú vas a intentar. Cuando mi hijo se pierde de su bondad, Él va a destruir todo Asgard. Vamos a ver si te luchas bien como tú. Puedes ser el más fuerte, pero yo era el más rápido. No hay weak. No hay que eso. A continuación, Lóki se pierde! Si te las lejas ¿an trying a matar? No hay que romperlos. No hay que perderse el más fuerte. No hay que morir el más. ¿Por qué esperas hasta Ragnarok, cuando puedes morir ahora? ¡Ah, cabrón! ¡No te perdí! ¡No te perdí! ¡No te pierdas esta vez, Loki! ¡Tienes que iré demasiado! ¡Soy voy a tu cuerpo a Fenrir! ¡No te pierdas! ¡Vamos ver si te luchas tan bien como tú lees! ¿Ya? ¡Estás terminado! ¡Curse tú, Harvey! ¡Tu propia desigualdad te ha perdido! ¡Nos vay y no te muestras de nuevo! ¡No puedo ser otra vez quien soy! ¡Estoy! ¡Todo esto fue destruido! ¡Todo esto va a suceder de nuevo! ¡Pero no estarás aquí para verlo! ¡No seas tan seguro de eso! ¡El juego no está terminado! ¡El juego nunca está terminado! ¡Vamos! ¡Dios! 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 para preguntarle sobre cómo podía cambiar su destino y le dice ok quieres sabiduría tienes que sacrificar algo y ahí es donde decide sacrificar su ojo para tener la visión del futuro y tener todo el conocimiento según yo eso es lo que ahorita va a pasar así que pues vamos les digo según yo as soon as you can the probabilities lead us here the calculations give us hope speaking with someone do you have the mead i do must i drink it now not yet for once you drink your huger will take flight and be ever fixed drink only when the hour of your death approaches then why are we here when Ragnarok has come and gone this place will remain remain and remember wise Mimir keeper of the well give me your counsel you who seek immortality may find it within these waters but there is a price as always the mead is not magic alone it requires the sacred waters of Mimir's well to ferment into its final state before you take these waters you must infuse them with the blood of the acid to remember you it must know you surrender a part of yourself to the waters that nourish the world tree only then will you have that which you desire you yourself have lost much for wisdom beheaded by those who did not value your learning my huger is here that is all that matters I have learned to live incomplete as will you and if I make this sacrifice what then while death and ruin rage all around the world tree will keep you your body will die but your huger will live on here in time you will be born anew into a new world birthed from the ashes of the old do you vouch for this strangeness I must believe it for there is one I love dearly who depends upon it and there is no other way none it seems I have no choice you never did how much would you sacrifice to be freed of fate's shackles would you give your tongue your hand your sight I would give all that and more les dije ahí es donde se saca el ojo i will heavy take it you don't go 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 ¡Suscríbete al canal! The Sacrifice has been made. Whosoever drinks of the mead, the World Tree will remember them. And you, what is your sacrifice? My liberty. Sutungur and Gunnlodr will not forgive this trespass. They will hunt me now to the edges of the Nine Worlds. What are they to you? We ruled together for a time, a noble triad, as father, mother, and the Sacred Voice. Six times we tried to blunt the fangs of Ragnarok, and six times we failed. The mead was our seventh. But they feared how it might change the humans for the worse, so they locked it away and banished me from Utgardr. By your efforts, you have returned to me what is mine. The ashes of my husband. He made his own sacrifice for knowledge. With a few changes to this mead, I may undo old sorrows. Do as you will. I have had my fill of this cursed realm. Bright mind, heart's ease. Beloved, I will not fail you again. Okay. My work here is done. Now to Asgard, to save my people. Outro. Otra vez. Este. Es que no sé si voy a poder regresar, gente. Quiero creer que sí, porque pues todavía me falta. Este es nuevo, este no estaba antes. Este. Todavía me falta tener las últimas tres. Vencer a esta criatura. Llevar las lágrimas al pedestal. Al altar, perdón. y hacer esta misión por motivo de de este como se llama, pues del video lo voy a dejar ahí este, vamos a continuar igual con la misma misión, no crean que me voy a pasar ahorita ya la a Inglaterra sino que vamos a regresar para que nos meta Asgard y podamos perdón, y podamos continuar No digo porque ahora supongo que tengo que tomar, ¿ah no? Ven Settle your mind and tell me what you have seen Strange things, Volker I'm learning much and seeing more than my mind can understand Go on In Jotunheim I sought and found a mead of incredible power It promised a strange effect To drink it would deliver me from death Shield me from the destruction of Ragnarok By this mead I hope to live beyond my own death Well into the future Fascinating Was that your final vision? They have not ended Not yet Something compels me to return to Asgard The elixir is ready When you are Ahí está Por lo visto ahora tengo que ir a A Asgard No, 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 no Les digo ya haré eso yo Tanto del animal como los ojos Por mi parte De todas maneras eso no es lo importante Lo importante es la historia gente Avanzarle lo más que se pueda Ok pues Asgard se ve igual Que como lo deje De Nornil told me you'd be here The cord is forged Gleipnir I call it I'll wager there's a good story Behind that wound A tale for another time Thank you for this When you bind the beast Spare no loose ends The cord will stretch or shrink To fit your needs How tightly will it hold The beast may resist The more you tighten the cord The stronger it will hold And the greater it will hurt Till the beast is rooted to the ground Thank you Ivaldi You may go You mean from Asgard do you not My debt to you was paid in full Yes as promised Thank you Harvey I uh I did not expect you to remember Where will you go next Under the mountains of Svartalfheim Our mountains To free the earth's riches But this is what I know best Okay Okay A ver A ver Oh ta Quería ir lo más cerca que se pueda Pero lo más cerca que se puede Pues me Me deja acá Así que voy a intentar llegar a A pie O sea A ver A ver Que pasa Así digo De todas maneras Ahorita lo que quiero es Intentar acabar ya esta parte de De Asgard Y toda esta jalada No La cagué Ay bueno Morí Es que pensé que iba a caer directamente en el mar Por eso me Me aventé al cielo Idiota Dije Ah pues me aviento al mar Nada más nada Y ya Pero no contaba con el hecho de que había todavía tierra por ahí Mientras tanto Vamos a checar algunas cosas de Amazon De aquí a aquí Llego a una instalación en San Antonio, Texas Ok Esta Se completó el proceso de despacho de aduanas Ok Este paquete llegó a una instalación de Amazon Atlanta, Georgia O sea Eso también se completó el proceso de aduanas Ya perdón Pero estaba checando de unos productos que compré Que hay unos que me van a llegar el domingo Otros el lunes Y otros hasta el otro año Así que La gran mayoría va a llegar el lunes Lo que si Neta Créanme que ya quiero que me llegue Es que Bueno ahorita les comento Ahorita que no Que posiblemente no vaya a empezar un diálogo Importante Supongo que me voy a tener que volver a enfrentar al lobo ¿No? Llego y ya está muerto Tío ¿No? Ahí está Harvey You're a balm to my eyes What happened to yours? A sacrifice For something greater Is the wolf nearby? Yes But he's grown I have kept him company But he's consumed by a sadness I cannot understand Regrettable But necessary I knew from the start This wolf brought ill tidings From the start It was a kind creature But our mistrust And cruelty Have robbed the poor wolf Of its sweetness And life Would it be a kindness To kill it then? We are past the time For such mercy This wolf has power now That would test our strengths Combined I fear he is possessed of a power That renders him Ever living Then we will offer him A different fate This cord is unbreakable You must convince him To wear it It will act as a leash Whose magic will signal That he's safely secured An assurance To the Aesir Who fear him A beacon That is all No harm will befall The poor Fenrir Fenrir, yes You know the creature's name Did Logi tell you? He did It's a fine name Yes Dweller of the fence An apt name For his current fate Fenrir A good word has come Leave me I wish you well Great wolf But a fear still hangs Over Asgard The Aesir Worry About your growing size And strength Do they now Ese es el lobo El gigante De la visión De Eivor And what Do they have to be Afraid of Old friend Harvey brings A collar Fashioned by the dwarves A beacon That we may track From a distance To know where you roam Wear this And you may live And thrive in Asgard Without worry I smell something Sour Wear the collar Or return to Jotunheimer There's no third way Son of Loki Have I not treated you With kindness We are bonded You and I And as I trust my king So you may trust me Open your mouth Open your mouth As a pledge of faith You may take my hand If I am untrue Be swift Harvey It burns Harvey Lies Unbind him Harvey Here you stay Ventweller Adios, mano Here you die Deceiver Brothers will fight One another Kill one another You speak in riddles The home of the gods Turns red Red with gore Creo que brilla Verde Be Need Voodoo Red withmag minusc ya lo veo a la madre ya me mato además no tiene caso que le dispare las patas porque no tiene barra de de la esta ya saben cuando le bajo le puedo hacer un ataque fuerte no tiene esa barra que no tiene tanto caso deja de moverte y 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 no 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 esos son los cohetes acá por mi casa no 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 hay güey sacó una espada ah no pensé que era una espada, dije que es esto, como se llamaba este lobo de dark souls, que igual se ponía una espada, como se llamaba ese lobo a la madre, corre a la madre a la madre, no me bajó tanta vida hasta eso como me atan estos enemigos que son prácticamente, ay no mames no, no, que mamadas son esas, les digo como me cagan estos enemigos que son prácticamente esponjas de daño, es lo único que nunca me ha gustado de Assassin's Creed desde que se volvió RPG y ah no mames pinche lobo, ya me tienes hasta la madre ah 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 Ah, cabrón Ahí, güey Ah, voy a salir con la mamada de ahí, güey De que ahora me iban a mandar lobos Ah, voy a salir con la mamada de ahí Ay, no mames Ah, chingas a tu madre otra vez Ah, chingas a tu madre otra vez Corre, 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 corre Allá, chingas a tu madre otra vez Ah, chingas a tu madre otra vez Ah, chingas a tu madre otra vez Aquí está el fondo me Así que traje porque todo tuTake... Un spät ¡Suscríbete! 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 a un momento en que serás reabornado. Ninguno puede seguir. Loki, por lo menos... Está terminado. Es hora de enfrentar nuestra finalidad. Ok. Tras los pasos de los dioses, completaste las misiones de Asgard y Trottenheim. Ok, parece que ya por fin acabamos esta parte. ¿Qué dice? Informe Javi, los ataques cada vez son más intensos. Ah, supongo que es nada más para avisarme que ya se va a soltar el Ragnar o algo así. A ver... Por lo visto gente, pues ya cabe todo completamente de lo de Asgard y Trottenheim. Así que vamos a despertar para ver a esta... ¿Cómo se llama esta...? Sacerdotisa, para ver qué nos dice. Según yo ya completé todo, ahí me dice que completaste a Asgard y Trottenheim. Así que supongo que ya puedo continuar con la historia sin tener que regresar a Asgard y a Trottenheim. ¿Qué haces en el Ragnar? ¿Qué haces en el Ragnar? ¿Qué haces en el Ragnar? ¡Gracias! El Ragnar. No mataste a la historia y la tradición. Hay cosas que nunca imaginaba que era reales. Parables. Y aquí tuviste las recuerdos como recuerdos. Cada momento estaba tan tangente y tan vital como la gente y yo se colocaba en este hut. Esto está maravilloso. ¿No habrá más? There was a betrayal I betrayed my friend Tyr I stood by as the great wolf mauled him Tearing his arm off at the joint I could have said something to prevent it Given him a warning But I did nothing How did it feel? I was unmoved by his pain Not hateful But I did not regret my indifference A swig of poison that drinks like wine Selfishness unmeasured Often feels this way What else did you see? I witnessed a final vision from the Nornir The coming of Ragnarok All was fire and ash A chaos like a foul wind From the depths of Ginnungagab But we were ready for the coming storm Eight of us We drank the mead Then stood and marched to our doom That was the end of the Nornir's prophecy How curious Was there more? I can make sense of no more I see The thrust of these visions Seem clear to me As in your first reverie A fear of betrayal hangs upon you Odin has seen fit to gift you With his infinite knowledge And the treasure of his experience Perhaps his tale is a warning The indifference he felt Is a great pity See that you do not follow this same road To do so would risk a loneliness A personal exile Worse than death I understand Or I hope I do Thank you Valka Well, here is Well, here is Well, here is lo del nuevo hogar, lo de destruir miembros de la orden y encuentra todas las páginas del códice ok, aquí no hay problema, así que ya está gente podremos ir a hacerlo de York, o sea, empezar lo mínimo de una vez, irlo empezando ya afortunadamente ya nos libramos de la parte de Asgard y todo eso que sinceramente no era de mis favoritas este, la neta, es de esas partes que, ¿saben qué? no o sea, si me quiero ir a hacer allá, pero ¿saben qué quiero hacer? primero me interesa un poquito más irme a enfrentar ya a esta lo voy a intentar una o dos veces, si veo que no puedo ya nos vamos directamente a iniciar la misión pero quiero ir a conseguir, porque ya encontré un lugar donde puedo se acuerdan que a cada bruja le voy quitando una como espada bueno, pues, este, encontré un lugar donde hay como una figura hincada, y esas espadas se les va incrustando en la, Eivor se las incrusta en la, en la espalda a esa figura así que, y ahí nada más había tres, este tres, ¿cómo se llama? tres entradas, o sea que solo puede haber tres, este, tres espadas, por lo que posiblemente, posiblemente nada más tenga ya que vencerla a ella, regresar ahí y me van a dar algún objeto, no sé, no sé cuál pero me pueden dar un objeto importante o algo por el estilo pero pues ya veremos porque, pues les digo, la neta no, no tengo ni la más mínima idea ahorita lo que quiero conseguir son, este, es vida para no llegar tan, es que les digo, ya no me acuerdo cuánto pero creo que era 140, ¿no? la bruja o digo, 340 y ya tengo 360, si no me equivoco así que creo que ya podría enfrentarme a ella sin problemas cordelia espérame, espérame, creo que ya es ella pero, o sea, primero aguantame, déjame, guardo aquí de una vez por si me mata, reaparecer aquí, no tener que ir hasta no sé dónde, hasta ya llevo 100 horas en esta madre ustedes no han visto como 60 o un poquito menos, pero este, güey, ya llevo 60 horas, 100 horas en esta madre ya, ya parte de mí dice, ya, güey, ya acabamos pues ya, ya me aparecen amarillos, así que en teoría debería de poder matarla sin pedo o sea, le estoy dando la puta equis o sea, le estoy dando la puta equis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es que era en la espalda! ¡Estoy disparándole a las piernas! ¡Me va a matar! Aparte que tiene chingo de vida sus ataques me afectan un buen ¡Ven! ¡Ven! A ver, eso mira Acuéstate en tu cama A ver aguanten, dejen... le acomodo la cama Ahí está Si es que el cable del micro estaba arriba de su cama y pues si se quiere acostar no le estoy permitiendo ¿Por qué ando como medio mareado? Sí, sí es el juego, ¿verdad? Sí Porque dije, ah no, Maki y me estoy... Dije, si me estoy mareando pues ya tengo que dejar de jugar pero no creo si es del juego Mientras sea del juego no hay problema porque si soy yo el que se está mareando ahí sí ya tenemos un problema pero ya creo que sí es cosa del juego Vamos a intentarlo una vez más, gente ya si no puedo ya le vamos a empezar a... nos vamos a ir a la misión de York porque si no... no sé cuánto le falta a esta wea y... ¡Claro de esto, Sater! No hay un gole ¡Claro de esto, Sater! ¡Claro de esto, Sater! Comuna de esto, Sater! ¡Claro de esto! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡No, ya volvió a valer madres esto! ¡No mames! 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 no hay ningún pinche matorral por aquí les digo cuando los necesito no los encuentro y cuando no hay como 20 en un en un mismo lugar una última vez la mato hoy no voy a empezar con eso mañana gente voy a empezar directamente con la misión principal de lo de york porque les digo ya me urge acabar este juego ya ahorita ya quiero librarme ya un rato de misiones de juegos tan largos ya necesito un descanso de juegos de mundo abierto ya déjame aquí no esté bueno sí está No, no, no. No, 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 no. No, no, no me chingues con tus monedas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.